¿Quieres tener barcos que están en el juego y hundirlos como el área prima o el carnival glory entre otros distintos más? Bueno, ponte cómodo que hoy te enseñaré como instalar otros barcos y flotensantes. Bien, vamos a empezar. Primero vamos a ir a nuestro navegador web, que sea Google, Chrome, EG, Internet, Internet Explorer, entre otros. Y no es nuestro nuevo navegador, vamos a ingresar el link de flotensantes.com. Luego le vamos a dar clic donde dice Ship Packs. Una vez estando en nuestra página, veremos una variedad de barcos hechos por la comunidad. De todos esos vamos a escoger el que queramos. Y le vamos a dar clic donde dice I don't want to do not take me to do not follow the road. Y automáticamente nos llevará a una página para estar al canal. Y también damos clic donde dice Click Air to Drone. Y también estará el nombre del paquete. Automáticamente empezará a descargarse el barco y lo guardamos donde gustemos. Después vamos a ir a donde lo guardamos. Y le damos clic derecho. Y después de dar clic derecho le vamos a dar clic donde dice Extraer aquí. Una vez que hayamos hecho eso aparecerán todos los barcos que estaban en el paquete. Después iremos a Flotensambles y presionaremos Control más. O si gustan vamos a darle donde dice Load Ships. Lo buscaremos. Buscaremos nuestro barco y lo abrimos. Después de todos esos pasos listos tenemos cuatro cosas más en Flotensambles. Si el video te gustó por favor suscríbete y dale like. Comparte el video con tus amigos y nos vemos hasta la próxima.